Una línea que ahora ha sido cambiada, todo sea por apreciar Un amor tan puro que nunca se acaba, solo para beber tu sangre Siente, la libertad está cerca, no importa por donde venga Pero esas voces me dicen que quiere quemar y beba tu sangre No solo es cuestión de suerte, es solo por un descarte El poder entretenerme y saciar mi hambre Esta herida no sana mi corazón, solo busco redención en el amor que puedo darte Pero en mi mente solo pasa una razón, un sentido sin color para poder derramar tu sangre Es anillas mundanas y acciones tan calladas que desembocan en solo mirarte Un sentido tan puro, tan divino y seguro hacen que solamente quiera matarte En la libertad quiero creer, un mundo donde quien podría no estar bien No solo aparentar para creer, es el ideal de ser Las heridas encuentran todos mis sentimientos, no es una broma, tranquilo, solo espero que lo hagas De que seamos uno, encuentre mis cimientos, es bastante común, él quiere ser como los que amas En un mundo lleno de desigualdad, solo vives para creer y luego decepcionar Unas tantas por morir y otras solo para callar Un ciclo que está condenado a que vuelva a pasar Esta herida no sana mi corazón, buscaba redención pero ahora te despediste Somos personas cegadas por la visión de la venganza Un temor para poder derramar tu sangre Es anillas mundanas y acciones tan calladas que desembocan en solo mirarte Un sentido tan puro, tan divino y seguro hacen que solamente quiera matarte En la libertad quiero creer, un mundo donde quien podría no estar bien Solo aparentar para creer, es el ideal de ser